Bueno, pues yo soy Aletia Rivera, me dedico a cantar, soy cantante específicamente de jazz y, bueno, llevo un ratito ya en toda la música. Empecé con el piano y ahorita, pues, ya me adentré al jazz. Tengo un trío de jazz llamado The Jazz Buu y colaboro con varias agrupaciones, básicamente, de jazz de Michoacán. El jazz me parece una música que siempre ha estado como un tanto adelantada a su tiempo y siempre da la oportunidad de fusionar diferentes estilos musicales, de proponer. Siempre es un estilo musical totalmente abierto, es estimulante escucharlo y es estimulante crearlo y hacerlo. Yo soy Aletia Rivera, me parece una música que siempre ha estado como un tanto adelantado. ¿Sabes? Yo creo mucho en la fusión de la... El jazz como tal es fusionar música y estilos. Yo creo mucho en fusionar nuestra música, nuestra música no solo mexicana como tal, pero sí latina con el jazz. Entonces, creo que una combinación perfecta es el bolero y el jazz, ¿no? Y, obviamente, el bolero también está lleno de amor y de sensualidad a veces y a veces también de desamor, pero siempre con esa misma, guardando, digamos, que esa relación. El objetivo yo creo que de la mayoría de los que nos dedicamos a esto es que crear cada vez más proyección, en mi caso particular, por la razón de que lo que hago, lo hago con amor. Y solamente es compartir mi gran pasión en la vida, que es la música, que es cantar y que es el jazz. Y es un gusto inmenso compartirlo con la gente y mi proyecto es llegar cada día a más gente y que les guste lo que hago, ¿no? Me pueden encontrar por las redes sociales más utilizadas hasta el momento. Es Facebook, mi fanpage es Aletia. Y en Twitter estoy como YoSoyAletia. Y en Twitter estoy como YoSoyAletia.